Con la Ley 2384 de 2024, hemos triplicado los ingresos de los jóvenes que prestan su servicio militar en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Desde enero de 2025, los soldados regulares y auxiliares de policía recibirán el 70% de un salario mínimo y para mediados de 2026 alcanzarán el 100%. El Gobierno del Cambio está comprometido con garantizar el bienestar de las bases de la Fuerza Pública, porque su dignidad es nuestra prioridad. Ministerio de Defensa Nacional